Música 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 Wow ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo te gusta? ¿Egges? Oh, dos sides. Dos, dos, dos. ¿Y dos? Y todos están exactamente los mismos. Ok. ¡Que es bueno! ¡Eso es lo que es lo que es! Este es el puente es increíble. Oh, lo amo. ¡Incredible! There's the mountain we climbed. Jebel El Barkal Hello, so nice to meet you. Salaamu alaikum. Hello, guys. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. It's so nice to meet you. We're from America. America. He's thumbs up. Hello. Nice to meet you. Hello. Hello. How are you? How are you? Hello. How are you? Nice to meet you. Salaamu alaikum. We always love to meet the children when we visit, so... As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. What is it? What? 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 Okay. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. ¡Gracias! ¡Gracias por ver si! ¡Gracias por ver! Ahí está Hola 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 ¿Tienes aquí, no? Los americanos los cristianos encontraron los cristianos que dormen ¿No comer? Sí, es un doctor así que es fascinante ¡Dóctor! ¡Wow! All this thing they found it from here this area ¡Wow! It's almost nice if you want to go right Wow, look at this map it's amazing Yeah I got information about the history of Sudana about so this was designed There we go Okay Yeah, it does fit That's cute That is cute How much is that? $2,500 Okay You should get that It's okay Yeah Just leave it in here Yeah So then when you come you have to clean it all Yeah This is like the conservation tools and stuff we use and this is for the workshop Yeah Perfect It's easier to walk barefoot in this thing Yeah There's rocks there, don't? There's rocks there, don't? Are there? I'm hiding Don't cut your foot on a piece of pottery or something No Si es muy rocky, voy a poner mis shoes. So this is the temple I told you about. It started outside here and the rest is under the mountain, cut inside the mountain. Okay, did you find your other pair of glasses? I did. They were in the car. Okay, so why are you wearing those? Because they match my outfit better. They match better? The blue matches? The blue. Okay, everything has to be matchy-matchy, doesn't it? Exactly. The blue. ¡Suscríbete al canal! La Paz y 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 It's an Italian Nubian rest house here in Karima. And it's just absolutely wonderful. Beautiful. Beautiful place. Just amazing. Yeah. And you can hear that final call to prayer. So Judy's dressed up tonight. She's wearing her Egyptian dress that we bought in, I think it was in Aswan. It was in Aswan. Yeah. And very nice. It's lovely. You've got your fancy shoes. My fancy shoes. Those are really cute. I love them. They match so well. Oh yeah, they do match. They're matchy-matchy. With all the gold pyramids. Yeah. They're really cute. What are they serving tonight? A chicken shish kamal, which looks wonderful. And of course, wonderful potatoes. Potatoes. I mean, you can't go wrong there. Can't go wrong. That looks really good. So what's for dessert? Creme caramel. Creme caramel. It's very nice. But what is it, what is it, what would you call that in Spain? A flan. A flan. A flan. To me, it's a flan. Yeah. Like they call it creme caramel, but it's a flan. Definitely. Yeah. And what kind of tea did you get? I have green tea. Green tea? And what did you give me here? I gave you hibiscus tea. Hibiscus. And it's really delicious. It's very good. But if I drank it, I'd be covered in high. Yeah. But I figure I don't have to go very far. And he has my arm. Usually so. I don't have to go. Yeah. I understand. Yeah. There you go. Gracias por ver el video Gracias por ver el video